No sé si recuerda que me prometió que nuestro primer hijo sería varón sentada y sonriendo en el viejo baúl tejía y tejía con hilo azul pasaron los meses y Dios nos mandó una linda niña que nos conquistó pero la esperanza ahí no murió y al cabo del tiempo de nuevo brilló mi gorda querida volvió a aquel baúl sacó su esperanza sacó su hilo azul de nuevo el supremo nos quiso mandar otra linda niña a quien adorar y a veces, a veces la encuentro mirando el baúl pues piensa que quiero que te jade azul pero es que mi reina no sabe una cosa que yo soy feliz si teje de rosa y a veces la esperanza y a veces la esperanza el mismo día el mismo día que te conocí y que tu amor sería para mí después de todo lo que sufrí yo soy feliz amándote a ti miren tus ojos una ilusión cuando te di toda mi pasión sería sincero con tu corazón o solo fue una noche de amor mira que mi alma se muere de amor necesitado estoy necesitado estoy de tu calor nunca me dejes ya por favor más que si eterna esta noche de amor durante todos mis años de amor no conocí un cariño mejor tu alivias todo tu alivias todo el llanto y dolor que dejo en mi un cariño anterior yo soy feliz si a tu lado estoy pues tu me das todo lo mejor dame por siempre de tu corazón o solo fue una noche de amor mira que mi alma se muere de amor necesitado estoy de tu calor nunca me dejes ya por favor haz que sea eterna esta noche de amor oh 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 tengo mucho miedo NO Llegar a quererte, ya quise una vez, y me he traicionado Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría, no Un engaño más, solo una palabra de ti basaría Para convencerme que debo quererte Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo, no soportaría No, me engaño más Solo una palabra de ti basaría Para convencerme que debo quererte Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más Un engaño más Un engaño más Te vi pasar muy cerca de mi lado Te vi pasar ayer cerca de mi Ibas llorando con tu corazón machito Ibas llorando porque te acuerdas de mí Yo te hice daño, pero ahora ya es muy tarde De remediar lo que antes sucedió Yo también sufro desprecios de la vida Dejando el alma herida, cargando conmigo Ay, amor No quiero que ahora sufra Ay, amor Como ahora sufro yo No quiero que ahora sufro yo Ni, amor No quiero que ahora sufro yo Amor, no quiero que ahora sufra, ay amor, ahora sufro yo. Amor, no quiero que ahora sufra, ay amor, ahora sufro yo. Yo soportaré tu vida, tu desprecio, tu crueldad, espero que soportes tú también nuestra separación. Ahora vuelves tú, llorando y pidiéndome perdón, que no puedes tú vivir sin mí. Oh no, 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 no perdonaré, tú tienes que sufrir igual que yo, y te darás tu cuenta que es verdad, que se muere de amor. Música Ahora vuelves tú, llorando y pidiéndome perdón, que no puedes tú vivir sin mí. Oh no, 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 no perdonaré, tú tienes que sufrir igual que yo, y te darás tu cuenta que es verdad, que se muere de amor. Se muere de amor, que se muere de amor. La botella se acabó. Música Música Choca tu copa y mi copa, la botella se acabó, y se acabarán las otras. Música Esta noche estoy tomando, esta noche estoy brindando, celebrando mi derrota. Música Estoy tan triste, estoy sin ella, estoy tan triste, estoy sin ella. Música Música Pero ya se me acabó, y se acabarán las otras. Música Esta noche estoy tomando, esta noche estoy brindando, celebrando mi derrota. Música 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 No creo, lo que dices, que ahora sientes, más creo, que un despecho te atormenta. Música Música Siempre, te pedí, que fueras mía. Música Pero por siempre, y no, por una noche. Música Yo sé, que ya mañana al despertar, me dejarán igual, que a ti me habrán dejado. Música Música Pero con quien te vas, si yo te dejo sola, ¿quién gozará? Música 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 Ya no me importa, que te vayas, para siempre, al fin de ator. Música 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 Tú me diste un juego sin valor Te sentirás contenta, te sentirás dichosa Al ver mi sufrimiento Lograste tus deseos, lograste tus traiciones Lograste tus intentos Hoy vas del brazo de otro, feliz, alegremente Hoy vas del brazo de otro, gozando de su amor Pero que quieres que haga, perdí y yo te pago Al fin te estoy pagando, con llanto y con dolor ¡Suscríbete al canal! Sin mentira te ofrecí Un cariño verdadero En tu amor, en tu amor puse mi fe Y tu amor fue traicionero No supiste ocupar El altar que te ofrecí Ahora sé que tonto fui Hoy comprendo que te di Más de lo que merecías Sin mentiras No supiste ocupar No supiste ocupar No supiste ocupar El altar que te ofrecí No supiste ocupar Hoy contigo Hoy contigo Hoy contigo en lo que te di Más de lo que merecías Más de lo que merecías Más de lo que merecías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ha sido suficiente lo que en verdad me parte, que no he sido lo que esperabas de mi. Ya no ven tus pupilas el brillo de la dicha. Ya tu sonrisa es triste y la alegría se fue. Se terminó el encanto de las primeras noches. Si vieras como duele saber que fracasé. Perdón mi amor por no saber amarte como tú quisieras. Por marchitar por mi otoño tu primavera. Por no haber sido como lo esperabas tú. Perdón mi amor por no cumplir lo que te había prometido. Un mundo lleno de ilusiones y un castillo. Perdón por no ser tu príncipe azul. Perdón mi amor. Perdón mi amor. Perdón mi amor. Ya no veo en tus pupilas el brillo de la dicha. Ya tu sonrisa es triste y la alegría se fue. Se terminó el encanto de las primeras noches. Si vieras como duele saber que fracasé. Perdón mi amor por no saber amarte como tú quisieras. Por marchitar por mi otoño tu primavera. Por no haber sido como lo esperabas tú. Perdón mi amor por no cumplir lo que te había prometido. Un mundo lleno de ilusiones y un castillo. Perdón por no ser tu príncipe azul. Perdón mi amor por no cumplir lo que te había prometido. Stay Scholars. Como cambian las cosas. Faltiva y orgullosa. Me dijiste ayer. Contigo no hay futuro. Alguien me ofrece una vida de miel. Estabas bien segura, no tenías ninguna duda, que sin mí serías feliz Pero lo que no pensaste, fue que de tu alma y tu mente, nunca yo me iba a salir Ya me di cuenta que nada, salió como esperaste, que vives desesperada Y que no, has dejado de extrañarme En verdad me da tristeza, saber que te ha ido tan mal Pero de nada te sirve, yo ya te dejé de amar Aún así puedo ayudarte, lo digo de corazón Tendrás de mí lo que quieras, de todo menos amor Ya me di cuenta que nada, salió como esperaste Que vives desesperada, que no, has dejado de extrañarme En verdad me da tristeza, saber que te ha ido tan mal Pero de nada te sirve, yo ya te dejé de amar Aún así puedo ayudarte, lo digo de corazón Tendrás de mí lo que quieras, de todo menos amor Había jurado nunca Para volver a enamorarme, después de tantas penas que me causó el amor Pero llegaste tú y esa linda sonrisa De nuevo abrió las puertas del mundo de la ilusión Con los ojos cerrados, me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me lleve la muerte Creo que no hay diferencia Entre tú y las demás Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Y que ya has encontrado quien te va a vivir contigo un amor Llegados me di a ti por completo Y hoy cuando más te quiero me dices que te vas Que no fue suficiente todo lo que te he dado Y que ya has encontrado quien te dé mucho más Creí vivir contigo un amor diferente Y pensé que tú eras la mujer ideal Pero con este golpe que me viene fuerte Veo que no hay diferencia entre tú y las demás ¡Gracias! 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 En ese momento no le di explicación No fue por mí Fue por ella que yo tuve que partir Me había dado cuenta que hiciera lo que hiciera Conmigo no era feliz ¡Gracias! 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 Todo lo que digo te lastima Me voy de aquí Para que puedas vivir sin ti tranquila Para que busques con quien sea reacer tu vida Yo ya no quiero ser esto no para ti Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú que yo no quiero esta partida Eres mejor si no te puedo hacer feliz Me voy de aquí Para que puedas vivir sin ti tranquila Para que busques con quien sea reacer tu vida Yo ya no quiero ser esto no para ti Me voy de aquí Ya lo pensé y hoy te daré mi despedida Bien sabes tú que yo no quiero esta partida Pero es mejor si no te puedo hacer feliz Ya va que la guardia es donde va a seguir luchando Yo ya no quiero la guardia es donde va a seguir Sucedió de pronto sin pensarlo un día Tu melancolía Tu melancolía mi ser cautivo Tu sonrisa triste se metió en mi alma Y mi corazón se enamoró Cuando me miras leo en tus ojos Que también me quieres como te amo yo Que también de mi te has enamorado Y estar a mi lado Es tu ilusión Es tu ilusión Por ti Son bonitos los días Y mi vida es así Siento de luz Toda la alegría que en tercero sentía Me la has dado tú Has llenado tú Has llenado mi alma de una hermosa calma Con tu juventud Por ti Brillan las estrellas Las noches son bellas Y ya no hay dolor Por ti Y a mí Ha llegado el amor Te amo Porque me nace amarte Y no sabes cómo le agradezco a Dios El haberme dado La inmensa dicha de conocerte Por ti Por ti Son bonitos los días Y mi vida es así Siento de luz Toda la alegría que en tercero sentía Me la has dado tú Has llenado mi alma de una hermosa calma Con tu juventud Por ti Brillan las estrellas Las noches son bellas Y ya no hay dolor Por ti Por ti A mí Ha llegado el amor No hay dolor No hay dolor A mí No hay dolor No hay dolor Tú dirás lo que quieras princesa Pero nunca te voy a olvidar Te lo digo con toda franqueza Nadie más va a ocupar tu lugar No me digas la frase ya hecha Que el tiempo me va a ayudar Porque esté donde esté te aseguro Que yo siempre te he de recordar Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche en que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Que desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que me vas feliz Ya no trates de justificarte Tu cariño por mí se acabó Por favor no te sientas culpable No precisas pedirme perdón Yo sabré como me las arreglo Para no morirme de dolor Buscaré alivio en el recuerdo De la historia de nuestro amor Y aunque tú no recuerdes mi nombre Ni la noche en que te hice mujer Vivirás siempre en mi pensamiento Porque en todo tiempo te voy a querer Yo te juro que no habrá en el mundo Quien desplace tu imagen de mí Porque yo si te quise y te quiero Mi deseo sincero es que me vas feliz 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 Con lo que me vas feliz S substantial también Si no seored Lets Cierre Creíste sería fácil Seguir sin mi la vida Se te hizo muy poquito lo que yo te ofrecí En busca de experiencia te fuiste a la aventura Tirando a la basura el cariño que te di Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas vivir en tu corazón Las cosas no salieron como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada buscando mi perdón Lo malo es que regresas ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado de acabar con el amor Un día yo te advertí Un día yo te advertí Que si volvías de mí no tendrías nada No es por orgullo que no tendrías nada No es por orgullo que hoy te doy la espalda Es que por ti se me acabó el amor Me puedes maldecir Si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas vivir en tu corazón Lo malo es que para ti Yo te di lo mejor de mi vida Puse en ti mi más grande ilusión Esperé tanto tiempo el cariño Que de ti nunca, nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso Que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuantas noches soñé con un beso Que tu boca jamás me lo dio Que tu boca jamás me lo dio Cuanto tiempo esperé de tus labios Tan siquiera una frase de tus labios Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Y por eso mejor yo me voy Te dejé partir Y no me importó Tu tristeza y tu llanto Ya no puedo entender Por qué te dije adiós Amándote tanto Una simple discusión Acabó con lo mejor Acabó con lo mejor Que me había dado la vida El orgullo me enseñó Y no me permitió Detener tu partida Y darte cuenta Me di que a vivir sin ti No tiene sentido Pero no sé qué hacer Para convencer Para convencer A tu corazón Que vuelva conmigo Ya se doble con el orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Te pido perdón Ya se doble con el orgullo Estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado Por favor regresa ya Ya se doble con el orgullo Mi orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Y con el alma en la mano Te pido perdón Ya se doble con el orgullo Estar sin ti no puedo más Estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado Por favor regresa ya Ya se doble con el orgullo bien Que vuelve tan desesperado z Que de amarte ya no era tiempo Pero me di en alma y cuerpo Sin hacer caso a la razón Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento Al haberte perdido No me arrepiento de haberte dado Lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Pero a pesar de la pena Que me dejó tu partido Te prometo Que voy a amarte Lo que me resta de vida Antes de ti viví engañado Creí tener lo que había soñado Pero al conocerte y tenerte a mi lado Todo mi mundo cambió Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor Pero a pesar del dolor que siento Al haberte perdido No me arrepiento No me arrepiento de haberte dado Lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Valió la pena vivir 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 Cuando escucho a la gente decir Que recordar es volver a vivir Y yo no lo entiendo Porque de pronto me siento morir Cuando te recuerdo No me he podido borrar No me he podido borrar La luz de tu mirar Ni el sabor de tus besos Saber que tú no mereces mi amor Mucho menos mi dolor De nada sirve Pues mi corazón Pues mi corazón A pesar de tu traición Bien te reconsigue A latir solo para ti Sabiendo muy bien que Lo nuestro ya es imposible Intenté de muchas formas olvidarte Mil aventuras y parrandas Ya viví Pero en todas partes Yo miro tu imagen Lo que tocaste Se impregno de ti Mañana mismo Yo me voy Para alejarme De los recuerdos Que tú dejaste aquí A ver si lejos Lejos me olvido De tu nombre Ya estoy cansado De vivir Pensando en ti Saber que tú no mereces mi amor Mucho menos mi dolor De nada sirve Pues mi corazón A pesar de tu traición Bien te reconsigue A latir solo para ti Sabiendo muy bien que Lo nuestro ya es imposible Intenté de muchas formas olvidarte Mil aventuras y parrandas Ya viví Pero en todas partes Yo miro tu imagen Lo que tocaste Se impregno de ti Mañana mismo Yo me voy Para alejarme De los recuerdos Que tú dejaste aquí A ver si lejos Lo olvido De tu nombre Ya estoy cansado De vivir Pensando en ti Música Te lo dije mil veces que ibas a arrepentirte Que no me olvidarías que me ibas a extrañar Y también te lo dije que volverías muy tarde Porque yo tu abandono no lo iba a perdonar Yo no voy a negarte que te amé con locura Y al mirarte con otro me llené rencor Y a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura Y a un infierno de celos por culpa de tu amor Destrozaste mi vida y eso no lo perdono Ya mi amor no has perdido, nada puedes hacer Es por eso te pido que me dejes tranquilo Si yo ya no te quiero, para qué devolver Para qué, niña Yo no voy a negarte que te amé con locura Y al mirarte con otro me llené rencor Que a mi alma hecha pedazos la llevé a la tortura Y a un infierno de celos por culpa de tu amor Aunque ya no te quiero, pido por tu descanso Me da lástima verte derrotada y sin luz Ojalá que un día encuentres quien te ayude en la vida A cargar con el peso de tu triste cruz Es por eso te describe, es que te amé con locura Y a un infierno de celos por culpa de tu nemzinho Tú pod�